Ok Regateo, si, si, ahí le regateé la cara A ver, eh... ¿Dónde tengo yo mi lobito? ¿Por qué no me da la misión? Uff Tranquilo, sé que llueve, sé que llueve Veamos las misiones Capítulo 2, pero se estaba haciendo el capítulo 4 Leicester, una aldea agrícola sajona En la ciudad romana Ha sido identificada como uno de los posibles esconditas del rey Eibor, se dispone a reunirse con Ibar Ok Ok Ajá Nivel 42 Uff A ver, eh... Estos dos son los básicos, ¿no? Encuentra a Ibar y habla con él Vamos, 1300 metros Esperá, papá Sin sincronizar Sin sincronizar Me cago Viaje rápido Vamos a sincronizar esa parte, después cruzamos Ahora que puedo llamar a la montura va a ser rápido El rey se esconde en dos lugares Hay que cazarlo Hay que cazarlo, papá Hay que cazarlo Vamos a esperar a ver que cargue No sé si ir con el lobo O transportarme así No sé que tardo más Los tiempos de carga, papá Ok Ok, uff A ver, bájate de acá Puedes saltar ahí Gracias Ok, vamos a sincronizar esta parte Parece lugar de enemigos Si, ¿no? Para sincronizar esto 140 metros Soy Ahí arriba, me imagino, ¿no? Subamos Damn world Ok Ok, sincronizamos Ahí arriba Sincronizar Se ve bonito Se ve bonito Tenemos un salto de fe acá, creo Y Veamos ¿Para dónde hay que ir? Tenemos que ir Acá Bueno Podemos hacer el salto de fe igual, ¿eh? Eh, no me lo dieron El salto de fe Fue un salto de fe Agarrémoslo de allá Y nos vamos Ok Llamemos a Por ahí lo llamé mal Ahí está Vamos Este es lugar inhóspito Nos podrían llegar A atacar Hay que mejorar La La montura Necesito hierro Hierro A ver si puedo mejorar Ya algo Los guanteletes Va Acá agarré algo nuevo Agarré millones de cosas nuevas Ok Va Nos vamos Mi lobito No, no, no Adelante Sinin Vamos No hay ningún animal acá Ya estamos cerca Para saltar Le cuesta Poquito Ok Ok, a ver Podríamos sincronizar esto Ya que estamos acá Ok, ok A ver Primero Encuentra a Ibar Y habla con él Ibar está acá adentro ¿Dónde? No 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 tengo ni idea No lo veo a Ibar Acá arriba, ¿no? Sí Es el que está ahí arriba Me parece Ok ¿Qué tenemos acá? Una llave ahí Que me preocupa Esto que es Un cofre Bueno Está arriba del castillote Arriba de ahí Vamos Ojo, hay alguien Zona de desconfianza Subimos Cállate, lobo Vamos Tranquilo ¿Qué has visto? Muchos soldados Carros entrando y saliendo Esa comadreja de Burgred Está aquí Seguro ¿Ves esas termas Y esa iglesia? He enviado a un explorador A que les eche un vistazo Volverá en cualquier momento ¿Viste a Uba y Sigur En Templeborg? No Pero no hará falta Si Burgred está escondido aquí Nos ahorraríamos muchas molestias Si nos limitáramos a matar reyes Pero gracias a mi hermano Ahora los coronamos Uba tiene su estilo Y tú tienes el tuyo Eso es evidente No puedo decir Que tenga favoritos No Porque solo quieres Dejar huella Sé lo que significa Ser un joven Drenger Piensas en la gloria Y el destino Me has calado A la perfección Conozco a los de tu calaña Matalobos Pero yo no pienso Tanto en el futuro Como tú No deberíamos contar Con tu explorador O está muerto O ha huido Dale una oportunidad No podemos dejar Que nos vean Y que Burgred Vuelva a escabullirse Quédate aquí Y espera a tu explorador Yo voy a entrar Ok Nos quitamos la capa Un salto de fe De acá El problema es que Hay mucha gente Y hay un Salto de fe Callada Calladita 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 Mucha gente allá Acá hay algo Estoy medio perdido Ok Vamos Da poco La llave Que había visto Está por allá Esto se puede robar No Hay un cofre Que me gustaría agarrar A ver Da poco Da poco Esto se puede romper No Ok Quería comprobarlo No, 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 no Ah, es que lo tiene al lado Calla Calla, calla, calla Tiene un cofre al lado Ese loco A ver Está difícil, eh Nadie dijo Que iba a ser fácil Ok Platita Vamos por acá Qué miedo ¿No nos podemos poner esto? Estaría bueno, ¿no? Ok, a ver La llave queda para allá Dos de plata No me gusta No me gusta nada Me estoy arriesgando La iglesia está bien protegida Puede que haya otra entrada Ok Otra entrada Ahí arriba, ¿no? A ver Subamos Acá arriba No veo entrada Alguna Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ala Terrible A ver Sigamos pensando Esta iglesia está muy bien cubierta Muy bien cubierta O sea, ¿cómo entras? Podríamos matar Al de este lado Pero yo creo que si bajamos Si lo matamos Es que no Busca en la iglesia Busca en las antiguas termas Ok Empecemos con esta iglesia Yo acá no veo ninguna entrada X, eh Si no es acá A ver Vienen dos Vienen dos Si los mato Me ven Así que vamos a esperar A que pasen Hay muchos guardias Muchos guardias Esperamos a que pasen Vayan, vayan Vayan con Dios Ok Uff Se quedaron muy cerquita Y se quedaron Mirando para acá No Ahí está Ese se movió Tenemos que tratar de De entrar No Creo que me dio Creo que me dio Me dio o no me dio Nos quedamos acá Por si hay dudas Ahí, ahí se va Ahí se va Ah, y cerró la puerta Nos metemos No 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 viste nada No viste nada Hay lugares para ir por arriba Yo creo que va a ser No, me va a ver Me va a ver Si me ve este muerto, ¿no? ¿Pierdo? No Si se lo está viendo Si yo lo mato No Agarra el cuerpo Colocar Nadie lo vio, ¿no? ¿Cómo subo ahí arriba? Eh, por allá A ver, es imposible Hacer esto Podríamos matar a ese Pero me va a ver Si Ok Me lo llevo Ok, de a poquito Nos vamos a ir matando a todos ¿Quién? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Ah, me viste Gil Colocamos ¿Me vio otro? No Si me vio Este me vio Tranquilos Ok, a ver ¿Qué hay que hacer acá? ¿Abrieron una puerta? Sentí como que abrieron una puerta A ver No estaría entendiendo Ahí hay algo Abajo Tenemos que revisar bien, ¿eh? Subimos Ah Con esto lo mataba Ok Ok Pero no hay nada que Esta era la otra entrada ¿No? Que decían O sea, si yo venía por acá Claro Y bueno, porque aquí vas a ver Que era por acá A ver, entonces Buscan la iglesia La iglesia ya la busqué, ¿no? Acá no hay nada Pa Ah, ahí arriba hay algo ¿Cómo subo ahí arriba? A ver A ver ¿Cómo subo ahí arriba? No No, no tengo idea Cómo subí ahí arriba Bueno Yo creo que acá no hay nada Pa Pero no me lo dan como cumplido Al de buscarla A ver acá Estará atrancada Ah ¿Y cómo me voy para allá? A ver qué se ve por la ventanita ¿Será la parte de afuera, eso? Que no entiendo A ver Que no te muestra el mapa de la ciudad, ¿no? ¿Cómo puedo vigilar ahí? Yo creo que hay que ir por ahí arriba, ¿no? Sí Vamos, a ver Vamos a hacer la prueba Estoy muriendo de calor Venimos por acá Ah, no, por acá Ok, ok, ok Pero Está difícil, ¿eh? Porque ¿Cómo encontrás este lugar? Ok, ok, ok A ver Bajamos Ok, vayamos Sí Ratas Cuidado ¿Aquí hay algo para robar? No Ok, acá hay algo Tengamos cuidado, nomás Un cofre El botín que han escondido Ok, mejoramos Ok, por lo menos un poquito mejor de arco tenemos Cada uno con distintas funciones de especialidad A ver ¿Por qué? ¿Qué tiene esta? Aumenta la probabilidad de crítico En puntos débiles Bueno Sí, no sé cuál es mejor, papá Nos vamos Son dos porquerías de arco Ok, entonces Buscan las antiguas termas Eso es lo que me falta Y las antiguas termas ¿Cuál serían? No, tengo Para allá Aquí están los baños Tengo que buscar la entrada Ok, como el otro debe tener Alguna entrada media rara A ver Acá Buah No muy rara, tampoco te lo digo Acá hay una llave Ah, que la tiene ese muchacho Hay que saber por dónde va ese tipo Si lo queremos agarrar Esa es nuestra clave Vamos No Vamos Zona restringida No me digas A ver, hay un tipo que viene con la llave Qué difícil la vida Claro Pero se pone en un lugar Acá hay entrada o algo Es que no ¿Cómo ves? Yo no veo una merda Ojo Que viene uno Ojo A ver ¿Por acá puedo entrar? Creo que no Bueno A la vieja usanza Papá Que ya toca la moral un poquito A ver Se te escuchan los pasos Nene Escucho ruidos Menuda patraña Deberíamos estar luchando para recuperar Tanworth de manos danesas Primero aseguraremos nuestras despensas, órdenes de Leofrid Órdenes de Leofrid Bah Parece que el rey ya se ha cansado de él Eso dicen todos los hombres ¿Cansado? ¿Qué quiere? ¿Estás bien? Cuestiona las órdenes de Burdred Siempre que tiene ocasión Lo ha hecho desde que llegaron los daneses Dale Si estaban los dos juntitos ahí Cómo me caga A ver Tenemos que matar a este loco A que tenía la llave Ojo Ojo Uf Es que cómo ¿Por qué subió ahí? Me están cagando Me están cagando Está como Si haces un paso en falso Cagamos A ver Bajemos acá Acá hay otro No Ya ve Ve a ver qué hay por allá Ve a ver Ve a ver Ve a ver A ver Si no voy te mato Vos elegís No 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 Arra ya ve ¿Lo vieron? Si lo vieron Vámonos a la mierda Corre Acabemos con esto Vamos Jamaica Corre Vos corre Crapa Ok Ya Nadie nos verá Ahí viene Ahí viene Nadie nos verá Tranquilo Ah Que tengo que volver a entrar Me cago Con los ojos abiertos Hoy se viene muy sospechoso Ok Ok Yo tengo la llave Me dio Ok Salgamos acá No A ver Rápido 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 ¿Quién es este muerto? ¿Dónde me metí? Ok Se tranquilizaron Creo Vamos a esperar un poquito Que se tranquilicen del todo Complicado Déjenme ver un cachito Ok Por ahora Tranca Igual están Todos buscándome Y como salgo Acá Ok Ok Se van Se van Aunque está Ese me está apuntando Ese me está apuntando Ok Tiene que ser muy rápido esto Venimos por acá Ok Supuestamente acá adentro 120 No Supuestamente acá adentro Tiene que haber algún Algo El problema es que no sé Cuidado No sé qué es lo que quiere Que haga acá adentro No lo sé Voy a matar a este Uf Cuidado No No Pero te tardaste Y muere Pero Te ¿Cómo está? ¿Qué tengo que buscar acá adentro Papá No me hagan perder el tiempo Un momento Ayúdame señor Ok Ok Mira verdad Me vieron Se va corriendo A ver ¿Qué tengo que buscar acá? ¿Me podés decir de una vez? A ver Dame lo que tengas que darme Y tirando Porque si no Acá no veo nada A ver Empecemos a mirar así Porque si no No atreviamos más Acá veo esto Nada más Acá El cofre Que ya agarramos Es que no veo nada Papá No veo nada Está raro el lugar No Hay todo lo que quieras Pero no sé Que es lo que querés Que busque A ver Vamos a subir Por la escalerita Esta Está raro Ah acá A ver Un gato Dice Lleva de grano En el trigo Las termas Guardarlo bajo llave Hasta que yo regrese Es posible que los granjeros Se oponga Sin garantía Ninguno De que se lo devolveremos Busquen las antiguas termas Estas no son las termas Me cago en todo No sé No Creo que no No lo sé No hay nada Que nos diga Si es esto A ver Ahí arriba Esto que es Me llevo esto Está raro Acá hay un lugar Raro ¿Yo entré ahí o no? Creo que no ¿Cómo entro ahí? No A ver Esto no se puede romper A ver A ver Ahí abajo No Ya viste esta puerta Abrimos Abrí puerta Ahí Para eso era la llave ¿Te has vuelto loco? Creía que eras uno de ellos Baja la voz ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy Estaba buscando a Burkred Eres el explorador de Ibar Pensé que podría encontrar a Burkred Y convencerlo para que se rinda Pero no está en Leicester ¿Cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres Y los oí hablar Parece que solo están almacenando comida aquí Pero dijo algo interesante Dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burkred Lady Etelswita Está en Templeborg Ella sabrá a dónde se esconde Burkred ¿Oyes eso? Están combatiendo Ibar Tienes que salir de aquí A ver, a ver, a ver ¿A dónde vas? Atravesaremos el mercado Por aquí Ok, vamos Ok Nos seguimos Están por todas partes No te alejes de mí ¿Qué hago? Lucha Lucha A ver, vamos a ir por lugares Muerto Vente conmigo Vente conmigo Elimina a los soldados del mercado Muerto 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 Falta uno Ok Ok ¿Estás herido? Dime algo Creo Creo que no Si ni te tocaron No quería tener que llegar a esto Te habrían matado Te habrían matado Seolbert No tenías opción No te muevas Volveré Y lo tocaron ¿Dónde está tu rey Sajón? ¿Dónde está? Padre nuestro Padre nuestro Lo hice por mi cuenta Ten cuidado Muchacho Hasta que tu padre No porte la corona Eres enemigo de Mercia No su campeón ¿Lo entiendes? Lo entiendo Bien Ahora vuelve a Repton Y quédate allí de momento ¿No te quedas, Mazalobos? El rey no está Pero hay cadáveres que sacar Lady Telsuita Se encuentra en Templeborn Voy a averiguar Lo que sabe Bueno Nos vamos Eh Rumora de Leicester Esto ya lo hicimos Y no lo hicimos mal Lo hicimos bastante bien Eh Estoy pensando Si no conviene Ver si hay algún tesoro Acá escondido Que me pueda servir Parece que no Bueno Ok Entonces Confirmamos muerte No sé quién era este Pero Parece que era uno De los que teníamos Que casarnos Pero me apareció Al lado mío El loco Qué loco, ¿no? Mis versos de batalla Se debilitan Ya no soy El grupo entre escudos La sangre de este llante El cráneo resquebrajado El azote De las sendas de cisnes El tumulto de hierro El prestamista De plata Ojalá hubiera sido Filibustero Alguien que escribe Su propio destino Deje de llorar Alégrate Entrarás en el Valhalla Con un poema en los labios Bueno Me lo llevé Pensé que cada jefe Iba a ser difícil Miembro de la orden Eliminado Esto quería verlo ¿De dónde salió este loco? Este era Ah, porque ya sabíamos Quién era, ¿no? Pistas encontradas Una de seis Inventario ¿Qué tenemos de nuevo? Acá Runa menor De la ligereza Ok Después me voy a llevar esto Tengo tres Habilidades Cuatro puntitos Ala Los motivos Cuatro Esto, ¿no? Hizo Equipo de oso Resistencia pesados Daño crítico No está mal, ¿eh? Y por acá se fue A ver Es grandote esto O sea que Vamos a tener que estar Rato subiendo niveles No está mal Dos puntos de habilidad ¿Otro más? No, no Ya los pusimos ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, a ver Veamos la misión Las murallas de Tetra Vamos Habla con Sigurd A ver, ¿cómo llego ahí? No me jodas ¿Dónde queda eso? Ahí arriba Viaje rápido Desde ahí cruzamos El juego es Enorme Enorme No sé Cuántos capítulos Le tenéis que dar a este juego Está bueno Vale la pena Para alguien que juega En la casa Tranquilo Como que dice Tengo muchas horas A ver a qué juego Está bien Vale la pena Vi muy pocos videos De De Assassin's Creed Valhalla Creo que vi Y alguno de no sé quién Al principio Pero muy, muy cortito Como que no le dieron Mucha oportunidad al juego El juego no está mal No está mal Por ahí sí es muy parecido A los anteriores Deberían haber hecho Cosas un poquito mejor Después el movimiento por las zonas Es jodido Es jodido Me hace acordar Mucho a Al señor de los anillos Que Que era un juego parecido ¿No? Pero Claro El señor de los anillos Lo que tenía Cruzamos Es que vos cruzabas Todo el mapa Rapidísimo Y acá es como Mirá lo que está tardando En cruzar este río Este loco Ahí va A ver Llamamos a nuestra Eso Vamos Vamos montura En ningún momento Me dijeron Lo de la montura Cómo llamarla ¿No? Se cagaron en todo Lo dieron por sentado ¿No? No sé No sé Flaco Si sabés jugar Al Al ases y crichas Sabés llamar a la montura Chao Así Estamos a 800 metros Es un poquito lejos Pero Pero con la montura Llegamos rápido Se está cansando El caballito Ok Se canso Lo hacemos descansar Un poco Ah Que tarda un huevo En descansar Vamos 500 metros Va a los pedo Va a los pedo 300 metros 200 metros No más Ok El problema es Cómo nadamos acá A ver Podemos cruzar Por acá Va nadando A la cara Tengo que ir allá Nada Nada vamos Ok Acá estoy Acá estoy Eso me dijo Seolbert En Leicester Seolbert ¿Qué estaba haciendo allí? Ibar Es una historia muy larga Pero está bien Le dije que se fuese a Repton ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir en busca de estos hombres Tenemos que entrar y encontrar a Etelfuita Capturar a la reina para dar con el rey Podría funcionar Solo hay una manera de averiguarlo A ver si consigue sacarles algo más Eibor y yo iremos a por Etelfuita Que Odin nos acompañe Ok Vamos Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Con recorrer el condado En busca de un rey Nuevas tierras Forjar amistades Y si tengo que perseguir Conocidas lo haré Estoy justo Yo también Hermano A ver Podemos hacer un saqueo De tripulación Pero Este quiere entrar Claro Hay muchísimas tropas Y tropas grandes El problema es que están por todos lados A ver Yo creo que el juego Algo te deja Como esto Como que el juego te da La opción de ir No No Pero como me dio Bueno Al estilo vikingo Ok Ven acá Mi compañero Está luchando Claro que sí Tu casa Ok Vamos a aprovechar Vamos a tratar de hacer bien las cosas Dale Dale Tu casa Tu flechita de porquería No sé Hay uno ahí abajo Para 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 De todos lados Y va a estar difícil Pero si te di en la... Guarda, guarda Guarda A ver Vamos a ayudar a mi compañero Dale Dale No Se la están pasando No Uno muerto Me queda poca vida Peja 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 Muy difícil éste, ¿eh? ¡Apártate! ¡Aquí tenemos intrusos! Ok ¡Uy! A ver Dispersaos y venceremos Me cago en todo Es que voy a morir Voy a morir Necesito cura Necesito comida Necesito cura Necesito algo Para sobrevivir Si no, no voy a sobrevivir, ¿eh? A ver ¿Dónde está mi compañero? Que si lo atacamos entre dos ¡No! A ver, si lo atacamos entre dos Por ahí Acá está A ver, bueno, vamos ¿Qué le vamos a hacer? Vamos A ver Necesito vida No veo No veo vida Hay enemigos por todos lados Vente conmigo Vente conmigo Flechas Este asqueroso Pero Ahí le queda menos No, me quedé sin flechas Ahí viene Ahí viene, ahí viene Vente, vente, vente Pégale Pégale, pégale Pégale Pero me cago en todo Me querés pegar Ahí Muerto Hijo de un arán Ok, la cosa es la vida No tengo vida No lo sé Hay mucha gente No tengo vida A ver si encontramos algo para comer por ahí O algo Acá hay dos No No, son los chiquititos Estos me van a destruir No, este me va a matar Uno menos Bien, 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 bien Abrimos esto Nada de comida Bingote de carbón Que necesito comida Acá No hay más comida Está difícil A ver ¿Dónde tenemos que ir? No está muy claro Podemos asesinar a ese loco A ver, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? ¡Eh! Me bugué Me bugué Ah, bueno Nuevo territorio descubierto Se bugué Ah, bueno Mirá, mirá A ver Mapa Lo bueno que está investigando Me cago en todo A ver, ¿dónde estaba yo? Eh, según esto Sí, claro Estaba acá Eh, yo necesito volver ahí, pa Es que se bugué No me jodan No me jodan ¿Cómo se va a bugbear así? A ver Es que está bugeadísimo Mirá, mirá cómo vuela Soy dios A ver, ¿puedo bajar de acá? ¿Hacer algo? ¿Qué está volando el loco? What the fuck? A ver No puede tener esos bugs un juego O sea, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el juego Assassin's Creed? Valhalla En línea Flaco, ¿nadie vio ese bug? O sea Que podés salir volando así Y ya me pasó varias veces Cosa rara Un juego que sale Fortuna, eh Realmente ¿Cuánto sale? No lo sé Pero un juego triple A Que sale muy caro No pueden tener esos errores Papá ¿Qué es eso? Si, ah, siguen sacando DLC Se teletransportó Como Goku Dios mío Si, habíamos tenido errores Pero no uno tan grosero Como eso, ¿no? De salir así Volando Por la vida Tienen unos bugs Importantes Igual habíamos visto Otros juegos Que tenían bug Importante también, eh A ver Yo creo que voy a entrar Con la tripulación ¡Vamos! ¡Asaltamos! ¡Matadlos a todos! ¡Muerto! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dale! Pero péguenle Cago en todo Tu casa Son duros estos Entramos Ok, ¿cómo entro acá? De alguna manera hay que entrar ahí, ¿eh? Ah, bueno, también te digo Que hay muchos lugares para saquear Me va a doler Sí No, no, no Casi le doy Estaba duro eso, ¿eh? Cuidado Otro No veo el que me quiere pegar Hijo de un aro Vamos, entramos Hola Acá arriba estaban los locos estos, ¿no? Siguen estando A ver, necesito gente, ¿eh? Solo contra estos dos, por ahí Es que son rapidísimos Ok, me cae uno Ok